Hablaba con amigos míos de la infancia de la zona mía Contame qué hacía, qué ideadas te mandabas vos cuando eras niño Mirá, yo lo que te puedo... Lo que se pueda contar No, no, bueno, no todo se puede contar Sabés que todos tenemos un muerto en el placar Claro Pero bueno, pero sí te voy a contar algo que recuerdo yo para estos días Que yo vivía ahí en Concepción, detrás de la bodega de un club de Pelá Había un club que se llamaba el Club Sport Club América Y ahí se convocaban esos dirigentes Que eran dirigentes institucionales, viste Que nos hacían pasar el mejor día del niño Que ahora se le dice el día de la infancia, como se diga Pero para mí sigue siendo el día del niño Porque involucra a todos, más allá sin ningún prejuicio del género Así que la pasamos también Y ahí esos viejos dirigentes En homenaje a ellos Uno de alguna u otra manera Siendo agradecido de esa obra que hacían esos dirigentes Uno tiene esa cariz de solidaridad Esas ganas de ayudar a la gente Para que organice ese tipo de eventos Y de hecho lo hacemos Por lo tanto, te digo la verdad Evoco a esos dirigentes Y evoco esos días felices Que esa gente nos hizo pasar Y travesuras, por supuesto Siempre hacían una travesura Yo te estaba escuchando recién Lo que le hacían ahí al señor Que os quiero No te olvidás que yo también fui que os quiero Y tengo que haber padecido de tus andanzas Pero bueno Entonces Pero todo bien Yo lo que celebro es que Que vos con toda esa abonomía que tenés Esa capacidad Esa actitud De estar en la radio En los medios Y evocar estos días Tan emocionantes para uno Digamos que Escuchabas vos las anécdotas Y me imaginaba las anécdotas Yo que teníamos Que lo que abundaba ahí por mi barrio Era la escasez Claro Muy difícil tener un juguete Muy difícil era tener un Algo que no Pero fijate que no éramos tan pretenciosos Simplemente con que nos hicieron Una carrera de trepíes Una carrera de embolsado Claro Una subida al palo de un jabonado Un partidito al fútbol Claro Un chocolate y una semita Para nosotros eso era lo glorioso Y de distintas maneras Hemos sido niños felices En los distintos estados Y en las distintas maneras de festejar Hemos sido sin duda Niños muy felices ¿Cómo era tu papá con vos? ¿Cómo era don Rogelio Grande Con Rogelio Chico? Mi papá Bueno Además de ser un ejemplo Como hombre Vos lo conociste No hace falta que te diga Qué es lo que era Pero realmente Mi viejo era de esos tipos Que con el cariño Lo reemplazaba todo ¿Me entendés? Sí, sí Y con el ejemplo Con el consejo Con el ejemplo Con el amor a su esposa Con el amor a sus hijos Siempre Y a sus vecinos Porque no solamente Era un buen deportista Un buen profe Era un buena persona Era también un buen marido Era un buen padre Era un buen vecino Por lo tanto Lo que me dejó él Fue nada más que cariño Amor Y esa mirada de la vida Digamos solidaria De estar atento A los demás Y a la solidaridad Así que Siempre ha sido Ese padre bueno Ese padre que Fijate vos Que después ya Van a pasar Ya cerca de Nueve años Que ha fallecido Mi padre Ocho años Ocho años Y te quiero decir Algo Yo convivo con él Día a día Y si yo Y si por ahí Me olvido Porque nos puede pasar Vine alguien Que me dice Como vos Como era tu papá Como vos Che tu papá Era mi profesor Como Qué grande el profesor Rogelito Esas cosas Que me hacen Que todos los días De alguna u otra manera Mi papá se manifieste Haciéndome sentir De que lejos De una ausencia De una presencia Claro que sí Vos sabés que yo Tengo tantos recuerdos No solo deportivos Porque lo que es Lo poco o mucho Que aprendí Del arco Lo aprendí a través De tu viejo Pero me acuerdo Cuando él era cajero Del Banco Español Y del Río de la Plata Y yo era un enano Que iba Para hacer los depósitos De la óptica De mi papá Entonces yo tenía Que saltar casi Para llegar Hasta donde estaba Él en la caja Así que era No, ahí lo conocí Realmente a tu papá Y bueno Después tuve la suerte De tenerlo como profe En el club Glorioso Gardinegro San Martín Roger Un abrazo enorme El cariño Que te tenía mi papá La admiración A vos A tu padre A tu familia Porque te acordás Que en frente A lo podemos decir Ahora En la óptica Lima Estaba Café de Brasil Claro que sí ¿Te acordás? Por supuesto Imposible No puede olvidarse Del café cortadito Chorreado Que largaba el cito Allá en la barra Del fondo Por supuesto Exactamente Entonces ahí Danielito Nos hemos cruzado Con vos Con tu papá Con mi papá Y con tanta gente Querida que hoy están Y que no están Así que en homenaje A todo eso Te agradezco Te lo agradezco Del corazón En serio Y que pasés También vos Un lindo día Al niño Junto a tus hijos Tus nietos Y que los tenés Y toda la gente Que te quiere Un abrazo enorme Roger Un abrazo enorme A tu linda familia Gracias Daniel Un abrazo Un abrazo Feliz domingo Vale Feliz domingo Son los amigos Que te da la vida Que te da la radio Que te da el fútbol